Y ciento sesenta y siete respiradores hechos en Ecuador serán entregados en los próximos días a varios hospitales para apoyar la atención de pacientes con COVID diecinueve. En marzo del dos mil veinte, Ecuador se quedaba sin aire. Guayaquil se asfixiaba entre la muerte y la impotencia. El COVID diecinueve había llegado al Ecuador para hacer daño. En ese contexto de incertidumbre y miedo, un grupo de ingenieros electrónicos decidió actuar para salvar vidas y darle una mano a los hospitales. Desde el partir del dos mil veinte, con el tema de la pandemia, se ha empezado con el proyecto OpenVentix. En este caso, nosotros realizamos soldadura de componentes de alta tecnología que es para el funcionamiento del respirador. Esta iniciativa contó con la participación de cuatrocientos profesionales, quienes lograron financiar a través de donaciones alrededor de ciento setenta mil dólares, con los que construyeron doscientos dispositivos claves para el tratamiento de pacientes graves con COVID diecinueve. Esta es la parte final del ensamblaje, ya se conectan todos los sensores y la placa electrónica que se diseñó aquí, nacional totalmente. El precio comercial de un respirador bordea los cuarenta mil dólares. Estos jóvenes lograron reducir su valor a mil y en las próximas semanas esperan entregar ciento sesenta y siete unidades Madeín Ecuador a varios hospitales del país. Además aseguran que su calidad es constantemente evaluada. Nosotros realizamos pruebas y mejoras en relación al diseño que se tenía previamente. El médico intensivista Cristian Pazmiño ha visto morir a decenas de personas por no contar con una cama de UCI que les brinde el aire que les falta. Él cree que si se amplía la capacidad de atención médica, no solo en equipo, sino también con personal humano, se podrá enfrentar con mayor fortaleza las nuevas olas de la pandemia. Todo esto va a crear un entorno que va a beneficiar mucho más al paciente de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Este tipo de iniciativas son una muestra de que no todo está perdido, de que aún en los momentos más complejos puede brillar el sol. Esta es una investigación de Grupo El Comercio, informó Álvaro Terán.